buenos días amigos cómo están ustedes cómo están amigos de américa cómo están amigos de europa gracias por estar ahí gracias por seguir mis vídeos gracias por los comentarios y un día más cocinando con profes Juan acordate que como siempre te digo que son mis recetas prácticas sencillas y lo posible económica cocinamos con lo que tenemos en casa de la forma más práctica y fácil y sencilla de preparar sin nombres raros sin productos raros cosas que a vos no te causen demasiado gastos y hoy lo que vamos a hacer vamos a hacer una vez ya lo prometí que iba a ser este de masa de empanadas para hacer empanadas criollas o también masa para hacer de tartas vamos a hacer una masa que puede ser para freír y también puede ser para usar al horno para eso lo que vamos a necesitar muy pocas cosas vamos a necesitar harina común 30 40 la que tengas no hace falta que sea deudante tampoco necesitamos levadura para esto necesitamos sal fina necesitamos manteca grasa o margarina en este caso yo voy a usar margarina y necesitamos agua tímida y también lo que vamos a necesitar como voy a hacer alrededor de un kilo y medio de harina dos huevos voy a poner dos huevos enteros le vamos a agregar los huevos enteros natural hay versiones de otro tipo de recetas de la masa para empanadas que quizás no le pongan huevos pero en este caso como es mi receta mi estilo mi versión yo le voy a agregar los huevos harina sal dos huevos agua tibia y margarina yo voy a amasar alrededor de un kilo y medio de harina para eso tenemos un bolso donde vamos a amasar perfecto acá le vamos a agregar salpina le vamos a agregar salpina le vamos a agregar alrededor de 150 gramos de margarina fíjate que esta margarina está blanda porque está a temperatura ambiente perfecto le vamos a agregar los dos huevos muy bien ahora lo que vamos a hacer con esto lo vamos a ir amasando e integrando todavía no le vamos a poner el agua vamos a integrar bien estos productos que pusimos acá estos ingredientes y después vamos a agregar el agua de a poco entonces acá si hay que si o si utilizar las manos como siempre libre de anillos libre de alhajas las manos tiene que estar en este caso limpia y sin alhajas no mira ya prácticamente la manteca se integró con el harina ahora si vamos a agregar el agua tibia lo que se me pasó por alto de los ingredientes yo le agrego una cucharadita de azúcar a esta cantidad de harina azúcar y nada mas ahora faltaría el agua si el azúcar lo que ayuda es a la empanada hechas al horno cocinadas al horno ayuda a que se doren la masa vamos a agregar de a poco para no pasarnos con el agua y vamos a ir amasando amigos ya prácticamente la masa esta unida ya se despegó del bols lo que vamos a hacer ahora la vamos a amasar en amasada fijate que esta masa le falta amasar pero no es una masa dura ni tampoco muy childa muy blanda termino medio ahora la amasamos bien fácil y económica aparte es muy sana porque al hacerlo para vos y caserita sabes los ingredientes que le pusiste y podes comer con total confianza bueno la amasamos calculale unos 10 minutos o menos hasta que la masa este que no tenga estos poros viste que este lisita una vez que este lisita la vamos a dar por finalizada la masa y la vamos a dejar descansar 20 minutos a media hora lo vamos a tapar con un repasador o con una bolsa o con una bolsa un film muy bien prácticamente la masa ya esta ya estaría para dejarla descansar bueno la dejamos descansar pero yo la voy a dividir si la vamos a descansar por 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 porciones por partes podemos dividir en perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer bollitos y vamos a dejar descansar y fíjate está bien suave y bien lisita la masa tenemos separadas las masas que vamos a usar para estirar la dividí en en tantos porciones posibles porque porque tengo la maquinita de cortafileo donde voy a estirar la masa pero si no tenes la maquina de cortar fideos la podemos hacer a mano para hacerla a mano tenemos que hacer bollitos pequeños fijate que deje uno aparte para mostrarte como después los tiramos con el palo de amasar si lo vamos a hacer si lo vamos a hacer a mano tenemos que hacer bollitos así que es el tamaño que va a ser la la tapa de embaladas perfecto ahora lo tapamos con un repasador y lo vamos a dejar descansar 20 a media hora muy bien muy bien perfecto lo que vamos a empezar a hacer con esto tenemos la maquinita de cortar fideos que nos va a ayudar para estirar la masa pero antes lo vamos a estirar un poquito con el palo de amasar para que sea más fácil para la maquina te acordás que te dije que si no tenías la maquina podrías hacer individual entonces lo que tenés que hacer con esta masa hacer bollitos así todo y después empezar a estirar lo vamos girando cuarto de vueltita para que salga redondita y le vas dando el espesor que que te guste perfecto y ahí tenemos nuestro disco de empanadas de masa casera masa criolla bueno como yo no tengo molde para cortar pues fíjate que casi casi es el tamaño del molde que voy a usar hoy para cortar las tapas de empanadas así que esta estaría lista para ser usada en caso de que tengas que hacer la mano perfecto entonces la dejamos por acá lo que vamos a hacer como vamos a pasar por la máquina le vamos a ayudar con el palo de amasar a toda esta masa hacemos lo mismo la aplastamos ahí un poco y la vamos dejando aparte con un poquito de harina como pueden ver toda la masa estirada con el palo así le ayudamos a la máquina a no exigirla y que tampoco el rodillo se atore si es muy grueso es una maquinita casera o sea familiar no es para hacer grandes cosas pero para esto ayuda a la máquina perfecto fíjate muy bien esta masa salió bien no se pegó y así hacemos con todas una por una y así le damos el espesor que nosotros deseamos bueno cuando tenemos la masa el espesor que necesitamos lo que vamos a proceder a cortar los discos yo no tengo en este caso un molde para cortar pero cualquier tapa una tapa de este frasco por ejemplo me sirve ¿si? lo que yo necesito es marcarla ¿si? y vos fíjate con la ayuda de un cuchillo tengo mi disco empanada fíjate ¿si? perfecto y seguimos cortando ¿si? mirá estos bordes que van quedando los volvemos a reciclar porque no es así porque no van a servir para seguir haciendo mas tapas o para hacer tapas para tartas pascualinas fíjate perfecto y ahí vamos haciendo nuestras tapas de empanadas ¿si? así vamos a hacer con toda esta masa tenemos nuestras tapas de empanadas nuestros discos acordate que te dije que amasamos alrededor de un kilo y medio de harina salieron 60 discos de este tamaño fíjate fíjate como están no se pegan esta es una masa que tranquilamente si le podes separadores las podes congelar lo que vamos a hacer con estos restos que quedaron de los bordes que cortamos la masa vamos a hacer tapa de pascualina de tartas pascualinas o para tartas ¿si? así que ahora vamos a dejar que descanse bien ¿si? cuando se pueda estirar la vamos estirando como una pizza y bueno tenemos nuestras dos tapas para hacer una tarta siguiendo con el tema de la masa de la masa con los recortes que quedaron cuando cortamos los discos hicimos las tapas de la empanada nos quedaron los bordes y con los bordes los amasamos de vuelta los reciclamos y nos salieron las tapa de la pascualina o tapa de tartas en este caso nos la vamos a usar hoy la vamos a a dejar así y la vamos a envolver con film y la vamos a dejar en el freezer para usarla cuando sea necesario pero vos fijate esta masa ¿si? la estiramos ¿si? la hacemos bien redondita circular por ahí esta parece más pequeña ¿si? entonces esta sería la base y esta sería la tapa la que va encima ¿si? bueno ¿cómo la conservamos? mira tenemos papel film ¿si? en este caso son chicos los que tengo pero bueno para que enseñarte más que nada como almacenarlas ¿si? hacemos así la vamos haciendo rollozo mira bien perfecto y esta así la vamos a congelar vamos a hacer las dos vamos a hacer las dos del mismo modo igual cuando sea el momento de usarla la vamos a estirar un poquito más ¿si? lo importante es que tenemos ya la masa casi lista bueno amigos esta es mi receta mi versión de cómo hacer la masa para empanadas ya pueden ser al horno o fritas le vamos a mostrar en otro video cómo hacemos las empanadas criollas con esta masa así que espero que les haya servido que hayan entendido la receta y bueno tienen un recurso más para comer sano y sobre todo para ahorrar dinero no es necesario que salgas a comprar discos de empanadas te lo puedes hacer vos mismo ¿si? con una receta sencilla fácil y económica como siempre te digo gracias por estar ahí gracias por ver mis videos si te gustó ponedle like si no estás suscrito suscríbete invita a tus amigos así no te perdés la próxima receta